Sí, la verdad es que feliz de volver a los entrenos, las vacaciones es un momento para pasar en familia, amigos, disfrutar, pues ahora a seguir disfrutando, pero en la cancha y contento porque considero que vamos a tener un gran torneo y ya con el cuerpo técnico nos conoce a varios de nosotros y nosotros lo conocemos a ellos. Creo que eso también es un plus. Muy bonito, la verdad, he podido platicar con todos los nuevos y se ve que son grandes personas y ahora a meterles en la cabeza que tienen que trabajar, que tienen que esforzarse y que disfruten al final, el fútbol es un juego y en la medida que todos disfrutemos vamos a poder hacer bien las cosas. Sí, dos semanas después todavía tuve que, de la eliminación, tuve que usar la bota del inmovilizador y ya después con la debida fisioterapia, gracias a Dios estoy como si nada nuevamente.